Bueno, Fernando, buenos días. ¿Cómo ha ido la desacada de la Ruta del Rey? Bien, creo que asimilando todo lo que pasó, con los pies ya puestos en el suelo, porque creo que fue muy bonito lo que vivimos, y bueno, ya desde prácticamente que terminamos el partido, pues pensando en nuestra realidad, que es la Liga. Realmente lo que has dicho, de lo bonito que fue vivirlo, increíble lo que se vivía aquí como Pepi Román, tanto en el recibimiento del club como en lo que se vivió en ambos, como a veces con mi personaje. Sí, al final es lógico pensar que la Copa se acababa ahí, aunque evidentemente peleamos el partido, y creo que estuvimos prácticamente, bueno, no contra las cuerdas, sino tratando de tú a tú a todo un Atleti de Bilbao los primeros 40 minutos de partido. El resumen de la primera parte, tres disparos de ellos, tres nuestros, con una ocasión mucho más clara que la que ellos materializan el gol, previa a que ellos se pusieran 1-0, pero con la ocasión que desafortunadamente me arrojó Anto, y me quedo con los positivos. La Copa al final hace que haya resultado dispare, hay equipos de primera división que han goleado a domicilio, como el caso del Sevilla, como el caso del Villarreal, que ganó 1-5 a un equipo de segunda división, como el caso del propio Beti. Yo creo que el resultado queda aquí en anecdótico, y lo bonito es vivir lo que vivimos, vivir un Pepico Amar repleto. Ya tuvimos un gran día de fiesta contra el Castellón, prácticamente llenando el estadio. Probablemente la semana que viene en Murcia también lo vamos a tener, porque probablemente en juego va a estar esa primera plaza, y seguramente vamos a tener un ambiente muy parecido, pero yo creo que lo del jueves nos deportó a todos positivamente, y yo creo que indica el potencial social y de afición que puede tener este club. Al final, desde lo que se respiraba antes del propio partido, hasta la llegada del estadio, donde prácticamente estaban esperándonos 2.000 personas, que se dice bien pronto, casi llegamos tarde a la previa de partido, porque del acúmulo de gente que había casi ni podíamos pasar hasta el propio desarrollo del partido, con un aforo de prácticamente 5.500 personas. Es verdad que 700 u 800 del Atleti, pero el resto nuestro, casi 5.000 seguidores del Eldense, apretando, disfrutando con el equipo, y que nadie lo olvide, porque yo lo tengo grabado a fuego en el minuto 35, en ese tú-a-tú con el Atleti, coreando el ole, ole, ole. Con lo cual, yo creo que quedaba bien claro y bien reflejado cuál era el sentimiento que despertaba el equipo. Fue algo precioso. Y luego, a pesar del resultado, que nos esté esperando prácticamente 2.000 personas para abaccionar el equipo y agradecer el esfuerzo que han hecho, creo que fue una fiesta que seguramente recordaremos con un sabor mucho más dulce cuando pase el tiempo. Dicho eso, bueno, toca cerrar ese apartado en el que creo que la afición ha recibido un premio y ha vivido algo ya va años sin disfrutar, en la que los jugadores han llegado hasta donde, como mínimo, deberías haberle exigido y donde el club, creo que ahora tiene un reporte, un beneficio no solamente social, sino, entre comillas, también, y aunque sea leve, y esto lo siga sosteniendo, que lo siga sosteniendo económico, que nos dé cierto desahogo y que, bueno, que nos permita tachar como notable la actuación que creo que el equipo ha tenido en Copa. Más allá del resultado, como has dicho, ¿crees que el partido tan ilusionante como es el del Atletic puede hacer que la afición no pierda ritmo de competición como aquel que dice para el partido del domingo de mañana? Yo creo que los fiales no lo van a perder y ya lo hemos visto con anterioridad. Es decir, ensalzamos lo del Atletic, pero a mí, o en mi mente o en mi retina, sigue quedando impregnada ese desplazamiento masivo, por ejemplo, al campo del Alcoyano, y no solamente masivo, sino en actitud como 500 fueron capaces casi de estar por encima de 1.500 en cuanto a presencia o incluso el propio de la Nucía, donde también un desplazamiento. Esperemos que dentro de las posibilidades, por las limitaciones que puede haber con el tema de las entradas, con Intercity pueda desplazarse mayoritariamente o un buen número de nuestra afición. Y, bueno, ojalá pueda estar con nosotros porque tenemos un partido tremendamente complicado contra un rival tremendamente difícil y todo ese apoyo al final se agradece. Juan Pueves, ahora toca Intercity, un equipo que está en la zona baja actualmente, pero que está hecho para pelear por cosas grandes y que puso el set de comunicaciones al Barça en Copa del Rey. ¿Qué esperamos del Intercity mañana? Bueno, en primer lugar, un equipo competitivo. Creo que tiene una plantilla extensa, donde dobla puestos y donde creo que también puede permitirse la posibilidad de poder jugar con los minutos. Tiene jugadores que están prácticamente elegidos a dedo. Además, creo que el diseño de la plantilla es bastante coherente porque la plantilla te da para jugar a diferentes registros y a muchas cosas con bastante competencia interna. Eso hace que ellos también hayan podido desificar minutos de cara al partido de mañana. En segundo lugar, creo que tienen una idea clara de juego, muy marcada, que le ha llevado hasta el ascenso de categoría y estar en primera división ref. Tiene un entrenador experimentado que sabe de qué va esto y que tiene trabajo. Y que yo creo que con todos esos ingredientes va a ser un equipo que, circunstancialmente, esté en un puesto bajo de la tabla clasificatoria. Yo creo que es un equipo que va a responder y que va a terminar tirando hacia arriba y yo lo veo con posibilidades todavía de cotas mayores. A eso nos vamos a enfrentar. Yo creo que era el rival a batir cuando se diseñaron las plantillas en pretemporada y lejos de entrar en debates de presupuesto o de otro tipo de historia, al final lo que cuentan son las personas y los grupos que se configuran. Y en este caso creo que han configurado un grupo muy competitivo de buenos jugadores con un buen entrenador y yo estoy convencido de que es un equipo que ya lo demostró, tú lo has dicho, contra el FC Barcelona. Los tratos de tuja tuve el otro día, lo tuvo contra las cuerdas en muchos momentos y ese es el nivel y el rival del equipo que no lo vamos a encontrar. Y después del partido que tuvieron el otro día contra el FC Barcelona, yo creo que el interciso va a acercar a una mejor versión porque creo que es algo que, entre comillas, entiendo, le va a venir bien, se van a ver con ese nivel competitivo y competirle de tú a tú a un Barça no es fácil y eso va a hacer que yo creo que lleguen con esa sensación positiva el partido del domingo. Y ya por último, Míster, en cuanto a disponibilidad, ¿qué significa haber jugado jueves y ahora domingo a la franquilla? Yo creo que los dos equipos llegamos en igualdad de condiciones. En lo que respecta a nosotros, y hablo de mi equipo, pues tratamos de dosificar un poco para también llegar con cierta friscura al partido del domingo. Afortunadamente, la enfermería queda cero. Tanto Iván Forte, que está entrenando ya con normalidad, desde principios de semana con el equipo como Pedro Capó son dos más de la partida. A día de hoy, tocamos madera, no tenemos ningún lesionado. La única baja que tenemos es la de Cristian García, el chico del filial que sabéis que lo operaron de apendicitis y va a ser baja aproximadamente durante tres o cuatro semanas, dependiendo un poco de la evolución. Desde aquí mandar un abrazo fuerte y decirle que él ya sabe que estamos con él. El resto, vuelvo a repetir, de la plantilla, operativa y disponible. Tampoco tenemos ningún sancionado, aunque tenemos varios apercibidos y en esas condiciones llegamos. Yo creo que hay jugadores como Guille Vallejo, como el propio Pedro Capó, como Iván Forte o como Fernando, que viene participando en los últimos partidos con el equipo, que ya saben lo que es jugar contra ese rival, que ya se midieron el año pasado y ofrecieron un nivel competitivo. Si mal no recuerdo, los dos partidos se saldaron en empate y que ya saben lo que es tener la experiencia de enfrentarse a un equipo de un gran nivel que todavía conserva jugadores del año pasado. En ese sentido, creo que somos conscientes del nivel del equipo que tenemos delante, del contexto al que vamos y somos conscientes de la dificultad del partido el domingo. Y con todo eso, vamos a tratar de, evidentemente, como digo, una semana más, sumar, que es lo importante en esta categoría, para afrontar con optimismo esta segunda vuelta. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Hola, Jesús, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está el equipo, tanto a nivel anímico como a nivel deportivo, de cansancio, de tal, para el partido de mañana? Bueno, está claro que a nivel físico, bueno, estamos, sobre todo los que jugaron más minutos, un poco más cansados de lo habitual, porque hemos tenido menos días de recuperación. Pero a nivel anímico yo creo que el equipo está bien. El equipo sabía que era un partido, el del Athletic, en el que era muy complicado, que para nosotros era más un premio que un partido como otro cualquiera. Entonces, bueno, pues al final el equipo sabe que lo importante viene este domingo y está totalmente enfocado en ir a por el Intercity. Tu primera temporada aquí en el A, ¿cómo te estás adaptando a la ciudad y a la afición, viendo partidos como el desplazamiento al Boy, lo que se vivió aquí en Copa, todas las remontadas, por así decirlo, que hemos conseguido gracias al empuje de esta afición? Pues la verdad que estoy muy contento, muy a gusto aquí con este nuevo club y sí es verdad que ese empuje de la afición, ese plus que nos da en cada partido, pues se ha hecho notar en cada encuentro, porque para nosotros, como tú bien dices, hemos remontado varios partidos, han sido situaciones difíciles que hemos sacado en los últimos minutos y eso es en parte gracias a ellos, gracias al empuje que nos da. Y desde aquí animo a que sigan así, que con esto de la Copa también la gente se anime, porque ver el estadio lleno es una cosa muy bonita, una experiencia única que ha sido para nosotros y desde aquí animo a todo el mundo que se siga aficionando, que siga viniendo a animarnos, porque eso nos dará mucho en un futuro. Claro que sí, claro que lo necesitamos, como he dicho anteriormente, para nosotros es un plus, es un aliciente más que toda esa gente coja el coche, venga a animarnos y cuando nosotros los vemos en los campos que están por aquí cerca, como pudo ser el partido de Alcoy, ahora en Alicante, para nosotros también es algo que nosotros apreciamos y por eso salimos aún más motivados para darle la victoria. Pensando ya en el partido de mañana, Club de Fútbol Intercity, un equipo que está en la zona baja de la tabla, pero formado por muy buenos jugadores, que se ha visto en Copa del Rey, que ha puesto en sella complicaciones al FC Barcelona. ¿Qué esperas de ese partido? ¿Cómo es Intercity? El Intercity es un proyecto muy ambicioso, en el que han apostado muchísimo por grandes jugadores, tienen una gran plantilla. Sí es verdad que no han tenido el inicio que yo creo que ellos esperaban y bueno, al final los jugadores son los jugadores, un partido es un partido y todo lo que viene atrás, al final hemos tenido un parón de Navidad en el que las cosas pueden cambiar, entonces nosotros tenemos que estar totalmente sin ninguna relajación, porque sabemos que es un gran equipo y va a ser un partido difícil en el que tendremos que hacerlo muy bien para llevarnos los tres puntos. Y ya por último, Jesús, como tú has dicho, un partido difícil, muy difícil. ¿Os ha dado tiempo a prepararlo desde el jueves hasta el día de la mañana? Bueno, como te he dicho, es un partido diferente, porque tenemos mucho menos tiempo para preparar las cosas, pero bueno, sí estamos preparando el partido, no hemos descansado ningún día, porque sabemos que lo importante llega mañana, llega el partido de liga, entonces, bueno, pues hemos preparado el partido, nosotros sabemos que va a ser un partido muy complicado, que tienen grandes jugadores, que el campo va a ser también un factor importante, entonces, bueno, iremos a por todas y trataremos de traernos los tres puntos. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Gracias.